Una película iraní titulada 33 días, se estrenará el próximo jueves en Egipto y el Líbano. La obra cinematográfica narra la manera en que el pueblo libanés presenció la segunda guerra del Líbano con Israel. Según los creadores de la película 33 días, que significa el número de días que duró la contienda del Líbano con Israel, han asegurado que se trata de la mayor producción cinematográfica que jamás se haya realizado en el país. El film fue rodado durante 90 días en una localidad al sur del Líbano. Hasta los momentos, la película ha sido un éxito en Irán, y se están llevando a cabo significativos esfuerzos para lograr transmitirla en Turquía, Irak, Siria y Jordania.